bueno bueno pues queridos amigos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal los aventureros del salvador y bueno pero mis queridos amigos suscriptores sean aquí pues en otra nueva aventura bienvenidos ustedes saben que nosotros siempre andamos aquí con todo con el pepito y con el luis verdad emerson así es que andamos haciendo otro vídeo más para ustedes mis suscriptores siempre andamos activos hasta que andamos con luis y este también estamos esperando quién se mete nuestro canal este hay unas chicas que van a meter pero no sé cuándo pero así es ahorita pues por el motivo estamos a ver que si encontramos una chica bueno pues don francisco no sé por qué no vino ahora no vino ni ayer nos ha estado reportando estos días no sé por qué así es que como ustedes saben nosotros siempre le echamos ganas aprendamos aquí pues haciendo nuevos vídeos para ustedes siempre andamos ruedil aunque no ande él ande o no ande nosotros vamos a estar aquí siempre con todo miren y nombre nombre y mire esta milpita como está vamos a ver pues que hago nos enfoque jemerson pues ahí está él quería grabar así que que lo graben nosotros con luis pues aquí andamos ustedes saben va siempre con todo siempre voy a ir siempre aquí pues venga jemerson acompáñalos después unos dos minutos lo trae después agarra la cámara luis y así vamos a ir sucesivamente aquí les andamos mostrando las milpitas miren como han quedado las milpas acabó chiquitas por la lluvia y ahí miren hasta las pueden regar pero como no hay suficiente agua también verdad miren así es y como allí pueden ver agua pero no las pueden regar por qué razón porque ya abajo hay más milpas y la gente necesitan regar entonces miren así para que nadie no se quede sin agua y la gente toque el agua miren 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 ya la abonada miren aquí estaba un pájaro bañado ahí está pero mi pita donde ahí está una pluma y los gavilanes se bañan le ayudo con la cámara a ver que venga él aquí usted sabe pues se quenamos nosotros siempre venga que ustedes dirán por qué andan ustedes allí muchachos que hay de buenos o sea hay muy buenos miren aquí miren tenemos un panalito por ahí camarita el famoso tripe vieja ¿por qué le llaman así? porque es muy enredado ¿cuál es? el que está allí ¿cuál es? el que está allí pero los amigos suscriptores ya lo van a ver en el video y usted no ¡ah! ¡buena! los vemos panalito no mueva la cámara no vaya a ser la mala suerte que lleguemos con un ojo manchado con el otro no es la mala suerte no es la mala suerte ¿pero vamos a tirar aquí el rayito? sí un beso dale para ahí va el rayito ¿un fórmula uno o pepo? sí cuajente cuajente arregles el tiempo ya arregles el tiempo ¿no es grande? papá vamos guau 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 mira amigos suscriptores ya abonaron a la milvita guau 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 ahí están los muchachos mire a Emerson se la caló a don Emerson porque ella va un buen raiva se la caló a don Emerson porque ella va un buen raiva pero si ha fijado algo Rona si ha fijado algo que esta miel no tiene mucha plaga y la de allá arriba si pero sabe por qué por la humedad aquí no hay pantano y el tiene que ser el guiador todoterreno ya no tiene nada si yo creo que si aquí está mi amigo esta es la famosa mata de ayotes bueno estoy muy seguro si es de ayotes de pipián ahí cuando ya tengan los ayotes se van pipián este es más bien de ayotes porque ayotes ajá ayotes ahí está mire jamil padre ya reventó ya no va a haber agua para tomar beba agua para beber ya le voy a hacer una pregunta pepo si usted fuera para una usted y fuera a la orilla de la calle y usted le pidiera agua a una persona para tomar y ellos le dieran para beber usted le agarrara el agua miren que bonito este richuelito de aquí miren aquí viene aquí solo viene uno miren y se acomoda así miren y ya toma hueta así que es como toman agua los salvadoreños miren mira el salvadoreño de don pepo y que les pasa pues eh merson está bueno el agua está excelente va pues espectacular mira jamil pastelote tiene llama está espectacularmente cobal miren los meus auditores ya es elote ya ya reventó qué ya reventó la miel para caer miren ron va a tomar agua pepo no pasémoslo fe ah vamos a pasarlo es trabado viejo cabeza de aquí no podía salir oh hola quien eres tú dime te llamas como te llamas emerson como tomas agua pues para la mar pase pues emerson bueno que para allá voy yo para el otro lado que pasó nada ah una carreta ah ya sé quién es no sabes miren Luis un puente ese venga vámonos ah si aquí las miel pues están bonitas porque las riegan mira que grandes elotas tienen de veras pa solo porque no andamos pistas vieron ayer donde vimos ayer vieron que nos pasan ah de veras al mango no ando el sapote ah si el sapote mire este ya está bueno para comer ya está bueno para comer si pues pégale una mordida no ande así pues que para la portada como que lo va a morder así ajá no ande pero bastante tiempo esterce más para abajo mordale quita la mano agárralo de la puntita eso ahí está pero mire aquí en las matas en el norte mata que está quebrada yo me la voy a llevar y mire y aquí han andado regando mire los caminitos de frijoles los caminitos de frijoles que han hecho bien bonitos mire 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 va a estar buena esta frijolera ya va a ver va a estar buena pero no pueden regañar porque si llevan elote después nosotras los pueden echar pulpo mire llévenla allá a la caja la van a ir a quitar aquí a este potrero de aquí no lo voy a brincar pero no entramos al bosque muchachos cuidados por los coyotes me asustó esa volada miren esta naturaleza 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 la natu de la aleja ahí vamos a ver si cuyo ya piñicos como le dicen hey tiene piñicos 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 empanadas aquí están los famosos piñicos miren los que son del salvador eran del salvador quizás ya saben que son piñicos bueno bueno mira el puzucco que ha escarbado allá oh no te veo te quita la escarbazón que ha hecho el puzucco que corta el piñico que corta el piñico una vara esta vara de guapo piñico piñico no me vayas no no es piñico no piñico piñico este es el famoso piñico como le dicen bastante miren esto se come esto se come asadito sirve para el dolor de oídos la agüita de esto cuando lo ponen a asar y se echan las gotitas de esto y por lo dice por experiencia por amazon vamos miren piñico ahí no me vayas miren piñico este piñico yo nunca le había habido el nombre yo le había habido así crudo después de comer cuyuya cuyuya y muta muta esto no es muta puede que pueda andar la muta de aquí de aquí arriba la muta de ahí arriba sale ahí no habrá más piña por ahí para buscar bueno pues regresamos en el próximo video saluditos bendiciones para todos que más bendiga saluditos